como están en este nuevo vídeo vengo a hacer un nuevo experimento y esta vez para este experimento he decidido usar este radio de carro verán en este radio de carro lo que voy a sacarle es una tarjeta bluetooth porque este radio de carro yo ya le expliqué al cliente que ya no sirve en primer lugar porque ya no funciona lo que es el reproductor de ciris ya no ya no lo arranca como como es debido y también el flex ya no ya no funciona pero aparte de eso queda funcionando para escuchar sólo lo que es la radio y ahí sólo queda sólo para escuchar lo que sería la radio aquí lo tengo vamos a subir el volumen ya sólo para eso sirve esta radio sólo para escuchar lo que es la radio pero para leer discos ya no sirve sólo lo que serviría sería la entrada auxiliar y el usb pero este usb este tipo es ya no ya no se consigue en ningún lado sólo lo que vamos a hacer es lo siguiente yo lo voy a desarmar y les voy a mostrar lo que le vamos a sacar a este radio que sería una tarjeta de una tarjetita bluetooth de este porte y esa tarjeta se la podemos adaptar a otros radios de carro que que hayan perdido esta funcionalidad de reproducir los ciris bueno yo voy a pausar el vídeo para desarmar esta radio y mostrarles esa tarjeta bluetooth en caso de que tengan un radio así como éste la puedan sacar y la puedan adaptar a cualquier equipo bueno volver enseguida con ustedes ya tengo ya desarmado el radio en su totalidad aquí lo que podemos apreciar es un integrado de audio que se ve bastante bueno este tal vez algún rato lo tendré que desmontar para para instalárselo algún radio de carro que lo que lo necesita realmente acabemos un buen condensador electrolítico un buen fusible todo esto lo iré sacando cuando necesite instalárselo a otro radio y bueno aquí están las partes que les había comentado ya este es el láser que yo les estaba diciendo que en la actualidad si se puede conseguir para reemplazarlo pero el precio lo hace más caro y no no vale la pena comprarlo para para poner este radio chino este láser se podía comprar por 12 dólares ahora por esta pandemia más por la pandemia y las cosas que han llegado a han llegado a subir más que el oro este láser se consigue antes en 12 dólares ahora se consigue en 30 dólares no compensa y bueno y este es el flex de la pantalla este que se se alcanza a ver este es el que el que va todito el mecanismo este para el flex de la pantalla para que se pueda ver todo lo todo lo que se está visualizando en la pantalla este flex se llegaba a conseguir en 50 dólares y ahora está en un precio excesivamente caro un flex nuevo ya que están viendo ahora las cosas ya ya que frenó la pandemia un poco más antes esto se consigue en 17 dólares ahora está en un precio ridículamente entre 80 y 100 dólares no compensa comprar ni el láser ni el flex eso se lo dije el dueño el dueño se sacó uno nuevo de almacén un nuevo radio de almacén y este a mí me lo dejo prácticamente para sacarle componentes buenos ya ven este es este es el famoso radio que vamos a usar todo esto vamos a ponerlo por acá para que no nos moleste limpiaremos bien la mesa y bueno y acá está lo que más me interesa a mí recuperar esto que ven aquí es nada más y nada menos que la tarjeta bluetooth esta tarjetita la vamos a usar y la vamos a recuperar para instalarle a otros radios que ya no manejen o sea que el cd se les haya perdido la funcionalidad de reproducir discos pero le vamos a adaptar esta tarjetita bluetooth para que puedan tener sonido bluetooth aquí vemos unas partes soldaduras aquí vemos las partes soldaduras que tendremos que ir aplicándole calor iremos aplicando calor para liberar la tarjeta y después detrás de la tarjeta nos dirá dónde están las conexiones para para hacer el invento bueno yo volveré enseguida con ustedes voy a buscar un poco de flux voy a calentar bien el soldador vamos a derretir estas soldaduras sacar esta plaquita y adaptarle a cualquier radio de carro para que vean que este proyecto funciona bueno volveré enseguida con ustedes bueno ya ahora sí ya tengo que desoldar la plaquita ya tengo caliente el cautín lo que voy a usar es esto lo que ven ustedes aquí es una piedrita esto se llama colofonia se llama colofonia se puede conseguir en ferreterías o en lugares de electrónica yo lo he conseguido así en este formato se llama colofonia pero en la pero en la actualidad no se llama colofonia se llama flux este es flux nada más que es en el formato piedra y viene muy bien incluso se puede derretir con un poco de alcohol y disolvente y ahí tendremos flux líquido para desoldar por ejemplo algunas placas que tengamos que aflojar algún componente electrónico bien entonces yo lo que voy a hacer es desmenuzar un poco el flux este flux y una vez des una vez desmenuzado lo vamos a pasar por la plaquita vamos a ir vamos a ir exparciéndolo y ahora con el calor del cautín vamos a ir quemándolo ya es esta sustancia se va a hacer en líquida se va a hacer con una pomada líquida y listo si necesito agregar un poco más le agregaré un poco más de la colofonia ya bueno disculpen que no pueda mostrarles así nítidamente pero aquí lo vamos a realizar ahora vamos a coger unas pinzas para remover la tarjeta bluetooth y que no se nos dañe en el proceso de extracción y ahora si continuamos con la remoción de la tarjeta bluetooth y listo ya ven no demore un minuto en remover la tarjeta bluetooth del de la radio ya está totalmente desoldada y acá atrás tenemos lo que sería la información a dónde van soldados los puntos de alimentación de la plaquita bluetooth aquí podemos ver entrada de audio salidas el generé los 5 voltios y todo eso ya está tarjetita fue la fue la que más la que menos trabajo medio perdón discúlpenme estoy emocionado por ver esta tarjeta bluetooth que le puede adaptar a cualquier radio que haya perdido su función de reproducción de audio con esto lo vamos a recuperar yo voy a sacar un poco de el mejor restaño que ha quedado aquí en este radio lo vamos a sacar así con el con ayuda del cautín y listo lo mejor que esté de este flux tipo piedra es que deja las soldaduras limpias y brillantes ahí se puede alcanzar a ver y lo mejor de esto es que se puede extraer fácilmente voy a buscar la chupona en caso de que tengan por ejemplo que remover algún algún integrado de radio de carro se disuelve más rápido y y ya está y ya está simplemente así ya le podemos dejarle limpiecito y lo mejor de este flux tipo piedra es que es mejor para removerlo así y dejar un acabado perfecto para insertar nuevos componentes ya cogemos un poco de disolvente esto yo lo estoy haciendo solo para que se den un ejemplo de que este material también ayuda un poco para dejar limpios los conductos y vean así se queda así se queda las soldadoras limpias y brillantes gracias a este flux que es que es una especie de piedra este flux lo pueden conseguir como ya les dije en las tiendas de electrónica no cuesta mucho pueden pedirlo en este formato y al ponerlo así desueldan y aparte y a pesar de todo sabe dejar una soldadura brillante una soldadura bien brillante para insertar componentes nuevos aquí podemos ver las soldaduras que son brillantes bueno pero después de esa después de esta pequeña demostración aquí está el sujeto de pruebas para los radios que lo he logrado sacar y este lo vamos a recuperar en algunos radios bueno volveré enseguida con ustedes con el proceso de adaptarme si vamos a buscar los voltajes ya tengo acá el multímetro vamos a sujetarlo bien por ahí encendemos la fuente ahí está la radio ahí está eso no tiene nada que ver que el disco se reproduzca boca abajo ya ya vamos a buscar acá veo unos puntos de vamos a poner aquí la una punta si no la voy a poner acá directamente donde está el negativo de la fuente ahí está no lo ganaba y aquí si tenemos tensión la tensión que a ver lo dejo ahí enganchado y tenemos la tensión que necesito 5 voltios a ver si la cámara se enfoca bien ahí vamos a tener los 5 voltios se me desconecta el multímetro ahí está 5 voltios si se alcanza a ver ahí están los 5 voltios desconecto acá es GND y acá están los 5 voltios aquí tenemos que hacer las instalaciones y acá serían las instalaciones de audio ya vamos a soldar lo que serían los cables vamos a ver aquí vamos a soldar el primer cablecito que sería el positivo ya más abajo le sigue el negativo ya en la azul sería el canal L ya está y el amarillo sería el canal R y ya está ahora vamos a buscar vamos a buscar bluetooth a través de un teléfono que tengo vamos a buscar la señal vamos a buscar primero aquí una señal bluetooth vamos a buscar una señal bluetooth vamos a encender la radio ya y listo ahí debería estar buscando una señal aquí está ya la tengo vincular esperamos unos minutos a que se vincule no se puede dice queremos unos segundos a que se vincule no no se me quiere vincular voy al siguiente bueno ya tengo aquí un celular ya para vincularle a la radio vamos a encender la radio y ahora vamos a ponerle modo radio vamos a ver ahora vamos a buscar acá ya conectando dispositivo bien ya está ahora vamos a ponerle sonido y ahí está ahí podemos ver que la radio está trabajando bien ahí podemos ver que trabaja muy bien y nos está entregando y que nos está entregando una buena calidad de audio la tarjetita bluetooth que tengo aquí instalada bueno eso ha sido todo comenten suscríbanse nos veremos en el siguiente video adiós gracias y